¡Oh, doña Inés de la alma mía, claro del sol! ¡Oh, doña Inés de la alma mía, luz del sol, claro de luna, me has tenido contando orar de un ánimo! ¡Don Juan, don Juan, yo te imploro, me te da una convicción, arranca mi corazón, o ángame porque te adoro! ¡Oh, doña Inés, si me entregáis vuestro amor, os recinto una poesía! ¡Vaya pues! ¿No es verdad que en esta parte de la orilla hueles siempre a salvinillas? Yo seguro el mar traspérente, pues la suerte me ha mandado, un tenorio que parece que no ha cabertado daño. Tengamos la fe a estampar y corramos a escondernos, sin perder la simpatía. Ya viene un comendador y también don Luis Mejía. A ver si encuentro un lugar como guardia, por la puerta van entrando, Jesús, que se está guiando. Pues yo de aquí no me muevo, pues tu padre le hablás para pedirle tu mano. Es cierto lo que decís. Hola, don Juan, desde lo mío. Hace días que te busco y la que has ido a la espera, pero antes que me muera, tengo que verte llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Ya ves, don Juan, lo que hiciste, pero vas a estar muy triste, pues yo te voy a matar. Matar y llorar y llorar, matar y llorar. A don Juan nadie la mata, y si al mar peor nunca vienes, no te acerrías ni un instante y que comiense el combate. Ya pues, como tú dices, arrogante, presumido, pésame, pésame mi pistola extra. Necio, tonto, aburrido. Mi suerte quedó seada. Oh, adiós, que ruido, con tu pones mi pistola, me muero con tus ruidos. ¿Estás bien, pásame mío? No, señor, no se ha perdido. Es que lo que se da, no está para mucho el río. ¿Dónde está ese tanto Juan? ¿El que ha raptado a mi hija? Que prepare ya su espada, que su muerte ya está dicha. ¿Qué tal, amigo, por favor? Y hablar, Luciano, a la lucha. Oh, me han dejado traición, trasplasado el corazón, que digan ahora mi muestro, que en terrible desafío, que siempre me lo que he dicho la muerte en la zona del vagío. Por culpa de una mujer me mataron pobres hijos que no quieren fallecer conmigo bien y espaldito. ¡Ay, lo de mí es que me muero! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Totos quedan juntos! ¡Qué coraje! ¡No hay derecho! ¡Tener tantos hombres juntos y no sacar de todo eso! Gracias.